Muy buenas chicos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para esta vez Esta vez de Call of Duty Black Ops 2 Como ven, no he vuelto a hacer videos porque mi cámara no servía, o sea Como decir, no enfocaba bien y entonces había serie de serios problemas Y yo grababa videos solamente que me enfocaban bien Y yo, ay venga, hostia, voy a mandarle a arreglar porque así no podré jugar Entonces, aquí estoy con mi cámara nueva Y, chicos, les quería contar, mañana si ustedes pueden o tienen el 360 Podremos jugar de 2 a 4 de la tarde, podemos estar conectados jugando Entonces, podremos hablar y nos conocemos bien mejor, ¿no? Entonces, ¿qué? A mí me gustan los juegos de Black Ops, de Call of Duty porque me molan mucho Tengo la Vanguard, Party Gods, tengo casi todo completo, solo estoy esperando hasta que salga Call of Duty Black Ops 3, que sale en noviembre 6, y ese juego va a estar una bacanería porque voy a estar jugándolo todo el día Tratándole de pasar todo el juego Lo malo es que para el Xbox 360 no va a haber ni Play 3, no va a haber ni campaña Pero, va a haber multijugador y zombies Y algo de Black Ops 1, que no entendí eso muy bien y se lo voy a investigar, lo voy a traer mañana hoy No hay información Chicos, aquí estamos esperando hasta que venga alguien Mira, mira, tío, mira, 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 mira No,不是 chego Salgamos, 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 tenemos que matar a alguien, tenemos que matar a alguien No, 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 mira, mira, mira De pronto hoy mismo también les voy a traer un gameplay de Call of Duty Advance Warfare Que en ese juego casi tengo todas las armas como la Opción Steel, la Spikishi, la Ball Puncher A mi me mola mucho jugar con Spikishi, bueno la Inferno es mejor que la Opción Steel Pero vamos a empezar a jugar con la Opción Steel a ver que pasa A ver, a ver, a ver aquí A ver, tíos me están jodiendo, bueno ya, bueno, ya solo falta pocos, son las 75 bajas Tío, 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 vale Cae uno, tío, coño Tío, cae, tío Hay una montonera Bueno tío, no había nadie, pero Vaya, hostia, pero tengo, tengo que, están acá Vale No tío, vale, faltan dos bajas, vamos a hacer estas dos bajas Falta una, falta una, falta una Tío, tío, vamos a terminar este gameplay No tío, bueno al menos 75, 47 chicos Muy bien chicos Y esto no solo se va a quedar así Vamos a la siguiente partida Hostia, yo digo que los juegos de guerra me molan mucho Como por ejemplo, el Kalos 2, tío, oh, estos juegos me molan mucho, en serio A ver, ya no hablemos más y a jodernos los Ah, mira, mira tío, mira Empezamos, empezamos, empezamos Y ya, ya me cansé de que están muriendo tantas veces No más, no más, yo solo soy bueno para la Vance Warfare Y yo No, pero tío, no le he dado ninguna No, hostia, pero, ¿qué pasa? Mira tío Con que no me mate ninguna en esta partida No sé qué hago, tiro mi Xbox Ah, hostia, no puede ser Me cago en todo Ah, chicos Para que jueguen de 2 a 3 Es hora colombiana Y Les dejaré debajo de ¿De qué? ¿De la descripción? No, perdón, debajo del video Les dejaré mi nombre ¿Cómo me llamo yo? En el Xbox, mi clan Mi clan, no, mi Mi cuenta O sea, no mi cuenta Mi avatar, mejor dicho Para decirlo así Para estar con nuevo mañana Acuérdense, de 2 a 3 O Si de 2 a 3 O de 2 a 4 Hostia, pero A ver, a ver Ya, 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 ya ¿Dos no más? No Tío Mira tío Vale Mira tío Hostia Hostia, me he jodido Venganza Vamos, vamos, vamos Vamos como así que ya nos vamos a la cabeza Rápido, tenemos que superar esto Superar esto Hostia, hostia Con que me bajen Con que me bajen ahora Que vamos a perder Hostia, no, 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 no No veo nada Hostia Ya, 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 ya Esto Tío, falta Está retocado esta mano Está retocado Vale Espérate Llegamos con cuchillo Corriendo, corriendo, corriendo Vale Vamos a jodernos con cuchillo Con cuchillo, con cuchillo Hostia, no, 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 no Vamos, vamos, vamos No, hostia, no Mira tío Seis Siete En serio tío Vale, pero al menos vamos Oh, gracias Hostia Vale, 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 vale Tiro alejado Hostia, mire No, tío A ver, a ver, a ver Hola No, ni nadie Hola Tío, acá no es puerta Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Hostia, vamos bien, vamos bien Menos una racha de cinco Si es que puedo No, ya, ya se fue Ya se fue Hostia, está aquí No, 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 no Ya no pueden mover Ya no tenemos UAB Hostia, mira, 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 mira ¿Con qué? ¿Me matan ahora? No, tío A ver, a ver Tenemos que seguir buscando Tenemos que seguir buscando Es que mira, 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 mira Mira ¡Ay, no! Tío A ver, no, 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 no No podemos, chavales Vamos, vamos Vamos a por ello Y setenta y cinco Cincuenta y dos ¿Ok? Muy bien, chicos Denle me gusta este video Suscríbanse en mi canal Y nos vemos Mañana o ahora Adiós 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 Adiós